Lente Regional, noticias y opinión. Es importante dar gracias a todo nuestro hermoso departamento del Caquetá por la oportunidad brindada a nosotros, los soldados, en especial a los soldados de ingenieros, poder llegar a la diferente comunidad y en especial a aquellas áreas donde mano necesita para hacer estos trabajos generales de ingenieros. Cuéntanos un poco esas obras que se adelantaron. Bueno, en realidad poder describir todas las obras sería algo imposible, pero sí podemos hacer un balance muy generalizado de las diferentes obras que se han podido realizar en nuestro hermoso departamento. Entre ellas está el mantenimiento al puente colgante de Morelia, asimismo el puente colgante de la Serranía en Doncello. Hemos trabajado también en el sector de Everlín, allá en la vereda de Everlín, allá en el Doncello. Actualmente estamos haciendo unos trabajos muy importantes con Readelco, con USAID, orientados especialmente a la construcción de unas casetas de red de frío allá en el sector de Montañita, como también de Siete Alcantarillas, con Readelco allá en el Paujil. Y seguimos trabajando, porque esto no es solamente el trabajo de una persona, sino el compromiso que tienen los soldados aquí en nuestro departamento. Coronel, ¿cómo recibe usted hoy el reconocimiento que le hace a la Asamblea Departamental? La verdad, uno como soldado no espera que se le efectúen algún tipo de reconocimiento, sino por el contrario, tener la oportunidad de ayudar a la comunidad, porque para eso estamos, para servirle a nuestro pueblo, y en especial aquí, a nuestro pueblo caqueteño. Y para uno es muy satisfactorio de tener la oportunidad, por parte de la Honorable Asamblea Departamental, recibir estos premios, estos agasajos, en los cuales le dan a uno como el sabor de poder decir, hemos cumplido, seguimos cumpliendo y vamos a seguirlo haciendo. Gracias, pues bajo el liderazgo del Coronel Diego Ramos, hicieron obras en Florencia, Montañita, Doncello, Paujil, entre otras, de mucha importancia para la comunidad. La información que tenemos con la Cámara de John Freddy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional Noticias y Opinión. ¡Gracias!